Hola compañeros productores Mi nombre es Rosainés Zelaya Obando Estamos aquí en el Rancho Recuerdo Municipio de Tonalá, Chiapas Elaborando concentrado lechero Una de las tecnologías que FIRA ha implementado en este rancho Es la suplementación del ganado con los insumos más accesibles y comunes de la zona Con el apoyo del asesor técnico de FIRA Se elaboran concentrados para ganado lechero Becerros lactantes Y becerros destetados en etapa de engorda Este concentrado lo venimos haciendo desde hace dos años Debido a los buenos resultados Se incrementó en un 40% el litro de leche por vaca Y también incrementó la calidad de la leche Gracias FIRA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!